Bienvenidos a la Criminoteca. En este episodio nos sumergimos en los oscuros recovecos de la mente de un hombre que transitó desde los escenarios de Hollywood hasta los titulares de los periódicos por un crimen que conmocionó a Los Ángeles y al mundo entero. Hablamos de Robert Black, un actor cuya vida estuvo marcada por el glamour de la pantalla y las sombras de un oscuro pasado. Pero antes de convertirse en el personaje principal de un drama real, Robert Black tuvo un comienzo en la industria del entretenimiento como Mickey Gubitossi, un niño actor que deslumbró en la pantalla grande. Desde sus primeras apariciones en la serie de cortometrajes de MGM, la pandilla, hasta su transformación en un joven protagonista en las películas western sobre Red Rider, Black dejó una huella imborrable en la pantalla. Sin embargo, detrás de la fachada de estrella de cine, Black luchaba con los demonios de su infancia, marcada por un padre abusivo y una vida familiar tumultuosa. Su ingreso en el ejército y su posterior formación como actor lo llevaron a renacer como Robert Black, un hombre decidido a dejar atrás su pasado y alcanzar la cima en Hollywood. Pero su carrera no estuvo exenta de controversias. Desde su aclamada interpretación del asesino Perry Smith en la película In Cold Blood, hasta su papel protagónico en la serie de televisión, Vareta, Black siempre estuvo rodeado de rumores y escándalos. Y fue precisamente en medio de esta fama y fortuna que el destino le tenía reservado un giro trágico. El 4 de mayo de 2001, la vida de Black dio un vuelco cuando su esposa, Bonnie L. Eva Clay, fue encontrada muerta a tiros en Los Ángeles. Lo que siguió fue un turbulento juicio que mantuvo al mundo entero en vilo, culminando con la absolución de Black en 2005. Pero, ¿qué llevó a un hombre que había conquistado la pantalla a ser acusado de un crimen tan atroz? ¿Fue Black un víctima de circunstancias o un maestro de la manipulación? Acompáñanos en este episodio mientras exploramos los oscuros secretos de Robert Black y su impacto en la historia del crimen en América. Prepárense para un viaje fascinante y lleno de sorpresas en la criminoteca. Comenzamos. Robert Black. Clasificación, homicida. Características, parricidio. Número de víctimas, 1. Fecha del crimen, 4 de mayo de 2001. Fecha de detención, 18 de abril de 2002. Fecha de nacimiento, 18 de septiembre de 1933. Perfil de la víctima, Bonnie L. E. Buckley, de 44 años, su esposa. Método del crimen, arma de fuego. Lugar, Los Ángeles, Estados Unidos, California. Estado, fue absuelto el 16 de marzo de 2005. Posteriormente fue condenado por juicio civil en 2005. Robert Black. Robert Black, 18 de septiembre de 1933. Nudley, es un actor estadounidense. Conocido por protagonizar la serie Vareta y por haber sido acusado. Juzgado y absuelto en el juicio por el asesinato de su esposa, Bonnie L. E. Buckley. Primeros años. Nació como Michael James Vincenzo Gubitosi en Nutley, Nueva Jersey, hijo de Giacomo Gubitosi, 14 de enero de 1906-15 de agosto de 1956. Y Elizabeth Caffone, 28 de diciembre de 1910. Su hermano era James Gubitosi, 26 de octubre de 1930, 30 de enero de 1995, y su hermana Giovanna Gubitosi. Su padre nació en Italia llegando a los Estados Unidos en 1907. Y su madre es italoamericana nacida en Nueva Jersey. Se casaron en 1929. En 1930, Giacomo trabajó en una fábrica de latas como cortador. Después de un tiempo Giacomo y Elizabeth empezaron un acto de canto y baile. En 1936, los tres niños empezaron a actuar, presentados como, The Tree Little y Villes, los tres pequeños montañeses. Se mudaron a Los Ángeles, California en 1938, en donde los niños se empezaron a trabajar como extras. Carrera como actor-reactor de niño. La carrera como actor de Mickey Gubitosi empezó cuando apareció como Toto en la película de MGM, Bridal Sweep, de 1939 protagonizada por Anna Bella y Robert John. Entonces Gubitosi apareció, bajo su verdadero nombre, en los cortos de MGM la pandilla reemplazando a Eugene, por Ki, Lee. Actuó en 40 de los cortos entre 1939 y 1944. Paulatinamente fue transformándose en el personaje principal de la serie. James y Giovanna también aparecieron en la serie como extras. Durante sus comienzos en la pandilla, el personaje de Gubitosi fue obligado a llorar variar veces y el joven actor fue visto por algunos críticos, como obvio y poco convincente. En 1942, cambió su nombre al de Bobby Black y su personaje en la serie fue renombrado a Mickey Black. En 1944 MGM finalizó la pandilla estrenando el corto final de la serie, Dancing Romeo, el 29 de abril. En 1944 Black actuó como un niño indígena, Little Beaver, Pequeño Castor, en la serie de películas western sobre Red Rider de Republic Pictures. Apareciendo en 23 de estas películas hasta 1947. También obtuvo papeles en una de las últimas películas del Gordo y el Flaco, The Big Noise, de 1944, en la película de Warner, Humoresque, de 1946 en donde hizo el papel del personaje de John Garphy, cuando era joven, y, de Treasure of the Sierra Madre, de 1948. Interpretando al joven mexicano que le vende un boleto ganador de lotería a Jumprey Bogart, y en el proceso recibe un vaso de agua en la cara. Según Black, tuvo una infancia infeliz con una vida familiar miserable y era abusado por un padre alcohólico. Cuando ingresó, a la edad de 10 años, a la escuela, no comprendía por qué los otros niños eran hostiles hacia él. Se vio envuelto en peleas que condujeron a su expulsión. A los 14 años se escapó de su casa. Los próximos años fueron un periodo difícil de su vida. Actor adulto. En 1950, se alistó en el ejército, y cuando regresó a California del Sur ingresó en la clase de interpretación de Jeff Cowry y empezó a cambiar su vida tanto profesional como personal. Maduró y se convirtió en un experimentado actor de Hollywood interpretando algunos papeles dramáticos en películas y televisión. En 1956 fue presentado como Robert Blackie por primera vez. Como adulto, Blackie actuó en numerosas películas, incluyendo su rol protagonista en The Purple Gun. De 1960, una película sobre gángsters e interpretó roles en películas como En Sin Pulver, de 1964, y The Gretest Story Ever Tall, de 1965. En 1967 tuvo lugar su aclamada actuación del asesino Perry Smith en In Cold Blood, la cual fue dirigida por Richard Brocke quien la adaptó de la obra de no ficción de Truman Capote. Blackie también interpretó a un indígena fugitivo en Tell Them Willy Boy Is Here, de 1969, una adaptación para el cine de Of Me and Men, de 1981 y como un policía motorizado en Electra Gliding Blue, de 1973. Interpretó a un irrelevante corredor de autos en busca de una oportunidad para correr en NASCAR en el film, Corky, hecho en 1972 por MGM. Esta película tenía escenas con corredores reales de NASCAR de esa época, tales como Richard Perry y Cale Yarborough. Blackie conduce un Plymouth Barracuda preparado a través del país para encontrarse con un supuesto contacto en la pista de Taledague. Blackie sea, probablemente, mejor conocido por la actuación que le valió un Emmy interpretando a Tony Vareta en la serie de TV, Vareta, entre 1975 y 1978, en la cual representaba a un policía encubierto que se especializaba en los disfraces. Las marcas registradas del programa incluían a su mascota, una cacatúa, la frase proverbial, Don, te do de crime if you can't do de time, no cometas el crimen si no puedes cumplir la sentencia. Y la memorable canción, Keep your eye on the Sparrow, escrita por Dave Grussin y Morgan Ames e interpretada por Sammy Davis, JR. Su carrera como actor continuó durante los años 80 y años 90, en su mayoría en televisión, dentro de los que se incluye sus roles de Jim y Hoffa en la miniserie, Blood Feud, de 1983 y John List en el drama policial, Diamond Day, de John List Story, en 1993, actuación que le valió otro Emmy. Obtuvo personajes para las películas, Money Train, de 1995, y Lost Highway, de 1997. Vlake protagonizó otra serie de televisión llamada, Hell Toen, en la cual interpretó a un sacerdote que trabajaba en un barrio peligroso. Vida personal. En 1962 se casó con la actriz Sondra Kerry y se divorció en 1983. Tuvieron dos hijos, el actor Noah Blackke, en 1965, y de Linda Blackke, en 1966. Bonnie Lee Buckley. En 1999, Blackke conoce a Bonnie Lee Buckley, una mujer reconocida por explotar a ancianos por dinero, especialmente celebridades. Durante su relación con Blackke, Bonnie tenía un romance con Christian Brando, hijo de Marlon Brando. Buckley quedó embarazada y les dijo tanto a Brando como a Blackke que eran el padre. En un principio, Buckley puso al bebé el nombre, Christian Shannon Brando, y declaró que Brando era el padre del infante. Buckley le escribió a Blackke describiendo sus dudosos motivos. Entonces Robert Blackke le ordenó que realizara una prueba de ADN para determinar la paternidad del bebé. El 19 de noviembre del 2000 Blackke y Buckley se casaron después de que la prueba determinase que Blackke era. De hecho, el padre biológico del bebé, quien ahora se llama Rose. Era el segundo matrimonio de él y el décimo de ella. Aunque estaban casados, el matrimonio no era convencional. Buckley vivía en una pequeña casa de huéspedes detrás de la casa de su esposo en Studio City en el área del Valle de San Fernando. El 4 de mayo del 2001, Blackke llevó a su esposa a una cena italiana en el restaurante, Vitello, en la avenida Tujunga de Studio City. Después de esto, Buckley fue asesinada de un disparo en la cabeza mientras estaba sentada en el auto, el cual estaba estacionado en una calle aledaña a la vuelta del restaurante. Blackke le dijo a la policía que él regresó al restaurante a buscar un arma que había dejado en la mesa y que fue en ese momento que el tiroteo ocurrió. En un interrogatorio posterior, ninguno de los comensales ni los empleados recordaron que Blackke hubiera regresado al restaurante. Arresto y juicio por asesinato. Blackke fue arrestado el 18 de abril de 2002 y acusado en relación con el asesinato de su esposa. También fue arrestado quien fuese su guardaespaldas durante mucho tiempo, Earle Calvel. Acusado de conspiración en relación con el asesinato. El arresto ocurrió un año después del hecho, el 4 de mayo del 2001, en Studio City. La evidencia final que dio a la policía la confianza para arrestar a Blackke llegó cuando un doble de riesgo retirado. Ronald, Duffy, Hambleton, accedió a testificar contra Blackke. Hambleton declaró que Blackke intentó contratarlo para matar a su esposa, Bonnie L. E. Buckley. Un asociado de Hambleton, el doble retirado Gary McLarty, apareció con una historia similar. De acuerdo con el autor Miles Corwin, Hambleton accedió a testificar contra Blackke únicamente después haber sido intimidado por un gran jurado y amenazado con ser acusado de contravención. Los motivos que impulsaron el testimonio de Hambleton contra Blackke fueron puestos en duda exitosamente por la defensa de Blackke durante el juicio. El 22 de abril, Blackke fue acusado de un cargo de asesinato bajo circunstancias especiales, un crimen elegible para la pena de muerte. También fue acusado de dos cargos por solicitar un asesinato y un cargo por conspiración para el asesinato. Blackke se declaró inocente en todos los cargos. Calvel fue acusado con un cargo por conspirar un asesinato y también se declaró inocente. El 25 de abril la oficina del fiscal de Los Ángeles anunció que no buscarían la pena de muerte contra Blackke si fuese condenado, pero los fiscales buscarían prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Después de que Blackke abonara una fianza de un millón de dólares, Calvel fue puesto en libertad el 27 de abril. Pero un juez negó determinar una fianza para Blackke el 1 de mayo. El 13 de marzo de 2003, después de pasar casi un año en prisión, Blackke obtuvo la fianza, la cual fue determinada en 1.5 millones de dólares, y se le permitió la libertad bajo fianza mientras esperaba el juicio. La historia de Blackke inspiró un episodio de la serie policial, de La Van Order, titulada, antes famoso. Fue transmitido por NBC el 7 de noviembre del 2001. Absolución. El 16 de marzo de 2005, Blackke fue encontrado inocente del asesinato de Bonnie Lee Blackke, y de uno de los dos cargos por solicitar un asesinato. El otro cargo fue retirado después que se reveló que el jurado estaba trabado 11 a 1 en favor de la absolución. El fiscal de Distrito de Los Ángeles, Esteve Cooley, comentando de esta regla, llamó a Blackke, ser humano miserable, y a los jurados, increíblemente estúpidos. El equipo de defensa de Blackke y los miembros del jurado le respondieron que la fiscalía había fallado en probar el caso. Analistas jurídicos también concordaron con el veredicto del jurado. Caso civil. Los cuatro hijos de Bacley elevaron una demanda civil contra Blackke aseverando que él era el responsable por la muerte de su madre. El 18 de noviembre de 2005, el jurado lo encontró financieramente culpable de los ingresos no percibidos por la muerte de su esposa y se le ordenó pagar 30 millones de dólares. El 3 de febrero de 2006, Blackke se declaró en bancarrota. M. Geralt Hwarzbach, abogado de Blackke en el juicio penal, se mostró contrario a que Blackke fuera culpado financieramente por el jurado en el juicio civil y manifestó que, apelaría a la sentencia. Apelación a la sentencia del juicio civil. De acuerdo a Associated Press, M. Geralt Hwarzbach presentó la apelación el 28 de febrero de 2007. En el artículo de AP se afirma que la Oficina de Asuntos Internos del AP inició una investigación contra el detective a cargo del caso original de asesinato, el detective Ronito. La queja fue iniciada por M. Geralt Hwarzbach y el testigo del caso civil, Brian Alan Fiebelcorn. La queja alega que el detective falló en investigar pruebas que conducían a otros posibles responsables por la muerte de Bonnie Lee Buckley. Fiebelcorn testificó que allegados a Christian Brando pudieron ser responsables por la muerte de la señora Buckley. La teoría de la defensa sobre quién pudo estar involucrado en la conspiración para matar a Bonnie Lee Buckley fue expuesta en una moción defensiva durante los procedimientos del juicio penal. Después de la absolución. Tras declararse en bancarrota, Blackie obtuvo un trabajo como ayudante en un rancho y se mudó a un pequeño apartamento, a la espera de regresar al mundo de la interpretación. Su hija pequeña, Rose, fue adoptada por su hijo mayor. La historia de Robert Blackie es un caso intrigante que ha capturado la atención del público durante años. Desde su ascenso a la fama en Hollywood hasta el trágico final con el asesinato de su esposa, Bonnie Lee Buckley. La vida de Blackie está llena de giros y vueltas que desafían cualquier guión de película. El caso nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza compleja del amor, la ambición y la traición. La relación tumultuosa entre Blackie y Buckley, marcada por la desconfianza y los secretos, nos recuerda que incluso las apariencias más brillantes pueden ocultar oscuros secretos. Además, el proceso legal que siguió al asesinato de Buckley pone de relieve las imperfecciones del sistema judicial y las limitaciones de la verdad objetiva. Aunque Blackie fue absuelto en el juicio penal, el veredicto del juicio civil arrojó una sombra de duda sobre su inocencia, dejando muchas preguntas sin respuesta. En última instancia, el caso de Robert Blackie es un recordatorio de la fragilidad de la vida humana y la complejidad de la justicia. Nos insta a cuestionar nuestras propias creencias sobre la verdad y la culpabilidad, y nos recuerda que, en un mundo lleno de sombras y luces, la búsqueda de la verdad y la justicia es un viaje interminable. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje a través de la criminoteca. Si te ha gustado este episodio y quieres más contenido como este, asegúrate de suscribirte para no perderte ninguno de nuestros futuros relatos. Además, si deseas apoyar la producción de este podcast y ayudarnos a seguir creando contenido de calidad, considera convertirte en mecenas. Tu apoyo nos permite continuar investigando y compartiendo historias intrigantes como la que acabamos de explorar. Y no olvides dejar tu like y un comentario si disfrutaste de este episodio. Nos encanta leer tus comentarios y saber qué historias te gustaría escuchar en el futuro. Hasta la próxima entrega en La Criminoteca. Gracias. 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 Gracias.